hola hola bienvenidos a valentina style hoy les tenía pendiente un unboxing abrir una cajita que me llegó ya hace un rato y decidí que tenía que grabarlo, no me había dado tiempo y es esta cajita que tenemos aquí es esta y otra que es súper pesada que creo que no la puedo agarrar así por así pero ya se las enseño más adelante entonces quería comenzar con esta señorita let's do it ok entonces esta cajita trae como varias gavetitas una con todos los productos para los labios una con los productos para los ojos y la otra gavetita con los productos para los como para la piel todos son de cover girl que ahora tienen este nuevo empaque que es todo blanco y negro de verdad súper minimalista me encanta y vamos a ir probando cositas mientras voy sacando que dicen ustedes y miren esto trae un que belleza o sea esto tiene miren esto que belleza como una tabletita con esto video y en esta primera capita también hay labiales estos son unos labiales que son mate miren qué bellezas vienen en varios colores estos cafecitos me encantan porque además van súper bien con mi piel hay unos colores bien raros como este azul así oscurísimo que también me encanta porque me encanta probar colores raros este también me parece súper cool que es como un vino súper oscuro casi negro estoy como un frambuesita más oscurito a ver qué vamos a ver por acá los nudes moraditos me encanta me encanta los nudes siento que este me va a ver súper súper bien a mí me gustan los nudes que tienen un poquito más de naranja más que rosado y este me gusta full 310 a ver 3d el coral chronicles ven que tiene un poquito más de naranjita esos me encantan y bueno todos estos son empaques nuevos que de verdad que están espectaculares así que van a dejar esta cajita por acá y vámonos con las gavetitas que son unas cuantas esta gavetita tiene los famosísimos melting pot matte liquid lipsticks que son los que están en el en la parte de arriba que son los que ya les enseñé están los melting pot glitz top coat están los de katy perry katy cat lip gloss y está el open collection major shade liquid matte lipsticks o sea o sea oh my god look at all this ok lo primero que me llama mucho la atención son los de katy perry porque miren lo que tiene arriba es un gatito no sé si lo ven allí porque aquí lo van a ver fuera de foco pero es un gatito que cuchy cuchy es que katy perry katy es muy especial ella siempre hace todo lo de ellas y todo diferente llamativo vamos a usar este kitty karma kp 29 a ver qué tal no veo nada porque es un los hito lindo está pigmentado y se siente súper hidratante así que me gusta i like it katy kat i like these thank you so much katy 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 oh my god el último concierto que fue de katy perry la amé que mujer tan talentosa de verdad que es impresionante miren esto brillo para los labios doble platino es como escarchita para los labios esto me encanta ponérmelo justo acá como en el medio y así le das como un toque así de tres dimensiones a tus labios no sé si es como que es súper pigmentado o no veamos a ver espejito espejito y está súper encantado miren qué cool esto pudiese ponérmelo tipo así y se ve bello y también pudiese utilizarlo tipo en toda la boca para Halloween para un look así plateadito y me parece que se vería bello también y también es bien hidratante dicen que es un top coat o sea que también se puede poner como una capa final de brillito encima de cualquier de los cualquiera de los los lositos miren estos estos son los covergirl queen collection major shades me encanta que bastantes colores tierra miren todos estos bellos bellos este anaranjado oh my god i have got to use que bello me encantan los anaranjaditos así esto está espectacular y me dicen hecho en inglaterra este es el Q160 B i have got to try all of these voy a probar todo esto y les voy comentando creo que también hay que hacer un giveaway ustedes que dicen porque esto es demasiado producto para esta señorita solita así que vayan comentándome que les gusta que no y yo hago mi tareita y les busco a ver qué tal miren este de katy perry tiene como brillito también este sí tiene un poquito más de brillo así que me gustó también cool ok ya va esto es blanco white cadillac es que katy katy es too much oh my god y si pinta blanco oh my god tengo que hacer unos labios blancos for sure love it y este también está bien bien particular blue lips debería ser un smokey blue con blue lips que dicen ustedes no pero de repente algo así un maquillaje así diferente con blue solo blue puede quedar blue eyes miren 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 ven aquí pueden ver un poquito de las explicaciones de todo lo que hay tenemos de este lado lápices para las pestañas aquí hay como una pomadita para las pestañas también una paleta de sombras de katy perry esto es un smokey eye shadow palette también sombra para los ojos un delineador líquido este rimel esta máscara ya lo usé y me queda la otra que creo que es la que es a prueba de agua y esto es un primer para las sombras de los ojos tadaaa miren 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 ok vamos a sacar algunas cositas para que vean lo primero que me llama mucho la atención por supuesto las paletitas de katy perry tiene su gatito estas como tonos más tierra esta es un poquito más colorida me encantan las dos hot cat y este es el cool cat así que estos son los tonos más cálidos y estos son tonos fríos yo no sé si ustedes se han hecho pruebas para saber qué colores y qué tipo de color tienen ustedes o qué tipo de colores les van mejor pero es algo súper interesante que siempre siempre recomiendo y miren esta es la paleta smokey paleta para crear looks ahumados de covergirl me gusta mucho también los colores están bien bonitos debería ser un look smokey con uno de estos verdad voy a hacerlo voy a hacerlo y aquí están los estos me encantan claro no he probado estos de covergirl son delineadores para rellenar las cejas muchos siempre me preguntan qué me hago en las cejas yo yo lo que hago normalmente es rellenarme un poquito aquí adelante y acá que tengo unos huequitos peinar y colocar un gelcito para que no se muevan estos me encantan sobre todo cuando estoy on the go que estoy corriendo para allá y para acá estos de verdad que son súper fáciles de utilizar hasta veces que me maquillo en los semáforos esto es muy bueno así que voy a estar probándolos me gusta utilizar un color más clarito acá adelante y después un color más oscuro en la parte de atrás y eso crea un efecto medio tridimensional que se ve súper chévere también ok y estos son pomaditas o gel que creo que también son para las sí para las cejas son pomadas para las cejas que cool esto también puede ser muy chévere lo único que yo siempre me cuido un poco es de no utilizar algo que me va a tumbar mis cejas hay pomadas de estas que tienen alcohol o tienen otras sustancias que lo que hacen es tumbar tus cejas así que pero miren probándolo acá está bonito el color está chévere es nada más como un sombreadito habría que probarlo a ver qué tal y de este lado tenemos delineadores líquidos a ver cómo es la tapita miren están súper hiper finitos me encanta sí miren aquí está el marrón ah sí mira este es el tío oh yes ahora sí como un azulito qué bello me gusta y aquí arriba están los colores uuuh este tiene como brillito uuuh yeah es que como son nuevos estaban no estaban bien mezcladitos pero bueno perfecto este señorito es el primer para las para el párpado para después colocar las sombras y te duran más esto lo súper recomiendo a mí siempre me gusta utilizar porque de verdad que vale la pena te dura todo el día y este me ha encantado yo estoy utilizando el que no es waterproof el que no es a prueba de agua porque me gusta más pero los de waterproof queda como más ligerito y te alargan siempre un poco más lo que te vas a quitárselo después pero son muy buenos si quieres alargar así que es el peacock flare de covergirl está muy bueno miren en el empaque como es ok ojitos done vámonos con la piel vamos a ver qué tiene covergirl ahora para la piel veo muchas cosas que dicen vitalidad todas queremos vitalidad para la piel verdad y vamos a ver bueno miren acá tenemos vamos a verlas si por aquí ustedes vean estas sombritas de acá arriba son las son unas cremitas que vienen mezcladas con vitaminas E, B3, B5 es hidratante y tiene pigmentos que reflejan luz para darle un glow a tu piel cuesta $8.99 son estas que están acá después están los vitalist healthy powders son estos que vienen en cuatro colores diferentes y estos hidratan y crean un efecto tipo de difusión de las imperfecciones para que te veas como con un glow también muy bonito y no te veas así como toda cake este cuesta $8.99 y dice que reduce el brillo para que te veas muy natural después está el healthy concealer que son estos que están acá al final dice que son seis colores diferentes cuesta $8.99 y estos covergirl vitalist healthy concealers vienen en seis colores diferentes es un estilo tipo una pluma tipo un marcadorcito y bueno dice que te va a dar un look mucho más saludable tengo que probarlos no los he probado así que estaré probándolos los colores muy claritos eso me preocupa aunque no sí aquí veo unos tonos más amarillosos pero son seis colorcitos así que ese es el más clarito este es el más oscuro pero yo siento que yo estoy entre este o este más amarilloso este creo que es el mío y este es el color y este es el color no sé donde dice el color acá arriba 6 6 08 será después les diré les mantendré el tanto de también está un spray para setear el maquillaje un spray de esos que te echas justo encima del maquillaje para que te dure más para que lo probamos algo que me gusta mucho de estos sprays es que a veces el spray no es tan delicado y uno termina como que bañándose vamos a ver este que tal como es ay pero huele delicioso y de verdad hace que dure muchísimo más tu maquillaje también como que hace que todo penetre y todo como que se una y se vea mucho más natural el maquillaje esto es algo que ya consigues en la farmacia así que no es que tienes que buscar en un lugar de maquillaje profesional ya se consigue en todas partes así que definitivamente te recomiendo que lo uses también como que te refresca un poquito así que también es bueno cuando estás así como que acalorada o ya tienes mucho tiempo con el maquillaje te refrescas un poquito con esto y muy buena idea el covergirl look lock up así se llama que más me faltó esta paletita que es colores de corrección está el amarillo, el verde, el morado me da tristeza que no veo el anaranjado que es el que yo siempre uso para taparme las ojeras o para corregir el color de mis ojeras pero bueno estos se utilizan muchísimo para manchas rojitas el amarillo también sirve para las ojeras así que puedo probar esta a ver qué tal el morado yo casi nunca lo utilizo pero dicen que es para tipo iluminar para como mejorar el tono de la piel así que bueno hay que usarlas también creo que son una buena opción y voy a probarlos a ver qué tan grueso qué tanto cubren los healthy glows se los enseñé son highlighters vitalist healthy glow vienen así como en una cremita y uuuu están bonitos me gusta para utilizarlo como en la carita y vienen en varios colores este es como bien blanquito hay un doradito uuuu el doradito me gusta hay unos como más rosaditos y están super cool estos voy a probarlos y debería hacer como un tutorial con todos y este porque es parecido pero no es igual un poco más amarillito I like this cool así que bueno estos son esto creo que se me cayó el otro estos son los eh vitalist go glow que es como un hidratante que tiene vitaminas y un poco de cosas buenas así que bueno estas son todas las cositas para la piel también muy chéveres y lo último que me enviaron para la piel fue lo que me sorprendió muchísimo está súper pesado ya con esto no tengo que ir al gimnasio I'm just gonna do weights with this 1 2 3 4 5 miren todo lo que hay aquí adentro o sea ya va ya va OMG miren todas estas bases me mandaron los primers nuevos y todas las bases ellos dicen que ellos nos escucharon y se inspiraron en el infinito para crear un infinito o sea infinitas entidades de combinaciones y de colores o sea pueden ver esto y que siempre me quejo de que nunca hay mi color de que siempre tengo que mezclar dos colores pues covergirl gracias ya estoy todavía estoy viendo cuál es mi color he estado sacando y bueno todavía no sé pero bueno si ustedes ven su color por aquí avísenme les mando su color y bueno ya esto es todo por hoy ya esto es todo mi unboxing de covergirl covergirl me mandó todo esto para que lo probara para que hablara de ellos y para que ustedes se enteren de los nuevos productos así que espero que les haya gustado este vídeo recuerden suscribirse bienvenidos si son nuevos y sigan allí recuerden poner la alarmita para que les lleguen sus notificaciones directo y síganme también en mis redes sociales en instagram en twitter en facebook estoy súper activa como valen patruno así que bueno ya nos vemos en una próxima edición y dejen comentarios allá abajo si quieren algo de esto que yo comparto los quiero mucho chao chao